La verdad que para mí fue una gran alegría que me convoquen acá al Club de AXS Sobre todo por esta idea primero que tienen de la autenticidad Para mí es muy importante ser fiel a las ideas que yo tengo Y a los temas que yo quiero comunicar Yo digo que no hago cosas para grandes mayorías Entonces yo digo que hago programas para una inmensa minoría Me mantengo muy fiel a eso, para mí esa es la expresión de la autenticidad Hay dos cuestiones que es ser fiel a lo que te guste Y no a lo que tengas que tomar por moda o porque quede bien que lo estés tomando Confía en tu personalidad, loco, confía en lo que a vos te gusta Y la verdad que vas a entrar, si no te convertís en el más popular de la clase no importa Vas a entrar en una sintonía del mundo que es como una especie de internet profunda Donde solo te conectás con gente que está en la misma que vos